Desde la fascinante y grandiosa Ciudad de México, presentamos a... ¡Gustavo Alvite! Hoy, la entrevista a... ¡Manuel Ojeda! ¡Manuel Ojeda! ¡Manuel Ojeda! Es un personaje que ustedes identificarán inmediatamente por la dimensión de su personalidad, de su trayectoria, por su trascendencia también en el arte de este país. Fíjate usted que él mismo dice que no se le dan los números. Y ahora con la tecnología, cuando uno teclea su nombre, lo primero que aparecen son números impresionantes. Porque en el cine, en la televisión y en el teatro, es definitivamente una gran figura, una estrella. Lo que se considera de esos artistas que la gente no solamente conserva en la mente, sino guarda en el corazón. El señor Manuel Ojeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a todo el público de Radio Felicidad. Oiga, ¿entonces no se le dieron los números? No. Jamás. Pero para el teatro y para la televisión, la memoria tiene que ver mucho, ¿no? Sí, sí tiene que ver, pero yo cuando Chávez y yo quería estudiar cualquier carrera para simular que iba a ser una carrera. Y estudié contabilidad, que es una carrera que jamás se me quedó, ni pude con números ni nada. Estudié después leyes dos años y tampoco. Y son esas patadas que da uno cuando empieza en esto. Yo soy de Baja California, soy de provincia. No tenía idea si se podía vivir de una profesión como es la de actor, ¿no? Cuando vine. Y mi familia menos. Entonces, el miedo de morirme de hambre y de no tener una profesión, porque no lo consideraba una profesión. Pero bueno, ahora sé que sí es. ¿Y cómo se encuentra con la actuación? Yo veía ya grupos de teatro en Baja California. Viví muchos años en La Paz, en Baja California. Y había grupos de teatro que yo empecé a ver de muy joven, muy chamaco todavía. ¿Locales? Locales, sí. Y no me atrevía a entrar ni a decir. Tenía una timidez pavorosa. Pero le llamaba la atención. Mucho. Entonces, yo creo que de ahí, un día fue a ver una obra. Ahí conocí un maestro, una persona que dirigía las obras, Ignacio del Río, que él había estudiado acá en la Academia de Don Andrés Soler, de la ANDA. Y entonces me habló mucho de esa academia, me entusiasmó mucho y ya vine a México a estudiar preparatoria. Y desde entonces empecé a hacer mis pininos en las escuelas, entré a la escuela de Andrés Soler. No pude continuar ni me pude graduar, porque en ese tiempo la cuota mensual era demasiado alta para mí. Entonces, no podía y no presenté examen. Estudié dos años. Me dieron la oportunidad de seguir estudiando el segundo, pero se iba acumulando la cuota mensual de la carrera. Ahí conocí al maestro Ancira, Carlos Ancira, que fue mi maestro en los dos años, junto con otros maestros. Y él me habló mucho de Bellas Artes. Y me dijo, ¿sabes qué? Deberías ir a Bellas Artes. Y entonces ya me fui a la escuela de Bellas Artes, me inscribí y ahí tranquila y felizmente, tranquilamente y felizmente hice la carrera de cuatro años. Oiga, ¿a usted le toca una época muy interesante? Digamos que todavía alcanza la época de oro del cine nacional con los grandes actores y la entrada a la contemporaneidad. Sí, sí. Me tocó lo que yo llamo como una transición del cine, que era el cine de estrellas, que venía de las grandes figuras del cine mexicano. Y de pronto hubo otros intermedios. Yo empecé a hacer cine en los años 75, que fue mi primera película de La Pando. Pero antes de eso… ¿El clásico? Vinieron las 60, que era el cine de rock, rock and roll, todo esto. Entonces, en ese tiempo yo ni estaba aquí en la Ciudad de México. Pero empecé con teatro y un día me vino eso. Bueno, la primera oportunidad, el primer acercamiento de cine fue con Alfonso Araú. Alfonso Araú necesitaba a una persona delgada, morena, que fuera su standing actor en la película Calzón sin inspector, que le iba a dirigir y a protagonizar. Entonces, fue a la escuela y escogió a otro actor, que era muy bueno para la mímica, pero el actor no se quiso cortar el cabello. Pero, entonces, Alfonso lo desechó y me vio a mí en la escuela de teatro y me ofreció ir de standing de él. Fui y fue mi primera experiencia en cine. Viví la película los tres meses de filmación en Sitacua… No, ¿cómo se llama? Huiramba, Michoacán. Y bueno, para mí fue descubrir otro mundo. Yo venía del teatro realmente, teatro experimental. Y fue un mundo, el cine, que me cautivó enormemente. Años después vino una película que hice actuación especial, que se llamó La Casa del Sur, que dirigió El Hobbit, Sergio El Hobbit. Y de ahí vino El Amando a las Mujianches, todas estas películas que luego hice con Felipe Casals. Y bueno, abandoné el teatro. No había entrado yo todavía a la televisión. Después de ya varias películas, entré a la televisión. Y bueno, de pronto yo me vi ya trabajando profesionalmente en los géneros de televisión, cine, teatro, todo esto. Ni siquiera me di cuenta cómo ingresé realmente a esto. Pero los números, como decía al principio, en la entrevista son impresionantes porque son más de 40 y tantas telenovelas. Sí, ya llegué. Y supera las 100 películas. Más. ¿Más? Muchas más. ¿Como más de 200? Más de 200. Qué barbaridad. Bueno, contando todo. Sí, claro. Todo, todo, todo. Churros y no churros. Películas. Eso le iba a decir que es muy diversa la... Mi carrera. Sí, sí. Sí, porque yo pienso que un actor debe estar vigente siempre. Y no vas a estar esperando en tu casa que te venga a buscar Fellini o Visconti. Lo que sí tuve la suerte de trabajar con varios actores pertenecientes a la época de oro. Que para mí fue un orgullo, una cosa maravillosa. Trabajé en Pedro Páramo con don Fernando Soler. En el ejido con Cate Jurado. En oficio tenía hablas con Lilia Prado, Tito Junco. Con muchos actores que yo admiraba profundamente. Y sigo admirando de esa época del cine de oro. Y me tocó todavía Ninón Sevilla. Hizo una película con Vicente Fernández. Sí. Mi viejo, creo, ¿no? La última de Vicente. Sí, efectivamente. Mi cabello viejo. Hice antes un nombre llamado El Diablo. El Diablo, es cierto. Con Patricia Rivera. Con Patricia Rivera. Y la última de Vicente, que fue mi querido viejo, que debutó ahí. Alejandro. Alejandro. Oiga, pero por ejemplo, después de haber trabajado en El Apando, que fue una película polémica, que luego se convirtió en un clásico del cine mexicano, que fue muy dura para su época, ¿no? Porque tenía escenas muy fuertes y todo aquello. Bueno, usted ya crece mucho como actor, se posiciona muy bien como actor. Y luego en películas más sencillas, ¿nunca le dio temor de que se desdorara, digamos, su carrera? No, no, porque no. Tiempo después siempre sí a cuidar un poquito las cosas, ¿no? A exigir un poquito de calidad en lo que yo mismo hacía. En ese tiempo lo que me importaba era conocer, saber, experimentar. Y pues hice realmente pocas, no hice tantas churros. La verdad, sí tuve la suerte de hacer películas comerciales, pero con directores importantes. Claro. Hice películas comerciales con Jaime Humberto Hermosillo. Hice Amor Libre, que tuvo muchísimo éxito. Hice Matiné, que también tuvo mucho éxito. Y bueno, tuve la suerte de empezar ya con la televisión. Y empezaron a darme personajes importantes. Tuve la suerte de hacer cosas históricas. Interpretar a Zapata, interpretar a Porfirio Díaz. Entonces, para mí fue tan importante lo de Díaz que yo divido mi carrera de televisión de antes del Abuelo del Águila y hasta después del Abuelo del Águila. Porque fue una experiencia que me llevó como tres años en mi vida. En preparación, en subir de peso, en aprender el caballo. Todo esto que exigía el personaje de Díaz fue como una lección. La historia. Enrique Caros me prestó todos sus libros de su biblioteca. Y me profundicé mucho sobre la historia de Díaz. La cual yo nomás tenía una idea muy superficial. Lo que teníamos en la escuela, que fue un dictador. Pero realmente no conocía su vida personal. Bueno, pues ustedes ven que yo creo que con don Manuel Ojeda se puede aplicar aquella historia del billete de 100 dólares. Que nuevo vale 100 dólares. Y cuando se va de mano en mano, se arruga inclusive en el piso, sigue valiendo 100 dólares. Entonces, usted, la verdad es que su lugar en la historia de la actuación sigue siendo el mismo. Yo doy gracias a la vida de todavía a este tiempo. Llevo cuarenta y tantos años ininterrumpidos en esto. Y bueno, sigo conservando un lugar. De pronto me siguen llamando en papeles importantes. Yo creo que eso, el otro día oía a un actor X mayor, mucho mayor que yo. Que le preguntaban que si era importante para él los homenajes en vida. Y él dijo una cosa muy sabia. Que lo más importante para un actor, cuando ya pasa 50 años y que ya viene un poco a la madurez. Lo más importante es amanecer con un llamado. Lo que llamamos llamado para ir a hacer algo de actuación. Y es verdad, yo creo que no hay mejor homenaje que ese. Que lo sigan a uno considerando. Y sigo haciendo cosas y sigo haciendo televisión. Vuelvo ahorita al teatro después de mucho tiempo de no hacer teatro. Regreso con esta obra maravillosa. Que ya llevo 5 o 6 meses con ella. Que ahora tengo a Ofelia Medina conmigo. Y estamos felices con esta obra. ¿Y cómo se siente en el teatro? ¿Mejor que en el cine y en la televisión? Son cosas, para mí son cosas diferentes. Yo me inicié como teatro, con Héctor Mendoza en su grupo, todo esto. Entonces, para mí no es nuevo el teatro. Es mi formación. Yo considero, para mí el teatro es como el reloj del actor. Es como el campo de la guerra, como el ruedo, como el tener al público, experimentar toda esa energía que se comunica con el público en presencia. Es muy importante. Y no admite errores. Tiene una agudeza. Tiene que poseer una agudeza mental. No solo mental, histriónica, diría yo. Para poder dominar una representación. Sea papel, pequeño, grande, chico, el que sea. La televisión te da una popularidad, realmente. Yo aprendí muy fácil a usar el apuntador electrónico, que ahora se desprecia un poco por las generaciones, porque quieren hacerlo en memoria. Pero creo que es un elemento maravilloso. Y el cine, bueno, el cine es inmortal. Uno hace cine y ahí se queda en los libros de cine y en todo ese historial que existe en el cine. Son campos diferentes. Entonces, escoger, no podría escoger ninguno, porque los tres me gustan muchísimo. El cine me apasiona, la televisión me ha llegado a gustar mucho. Y el teatro es mi vida. Señor, nos pudiéramos pasar tres días con toda la historia de su carrera, pero usted tiene llamado y el teatro no permite retrasos, ni impuntualidades, ni faltas de respeto, de ninguna manera, ni ausencias. Ni ausencias. Dicen que solo muerto no llegamos al teatro. Así dicen. Así es. La gente suele recordar la importancia que tiene una madre en una familia o lo que representa para cada quien con esta obra, ¿no? Es una de las emociones que se despiertan. Totalmente, sí. Muchísimas gracias, señor Rogelio. Al contrario, a usted, gracias. Muchas gracias. Esto fue La Entrevista a Las Estrellas de Radio Felicidad Tenemos una cita el próximo miércoles solo aquí en la 1180 AM Los mejores momentos ¡Suscríbete al canal!